Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos Porque ha hablado el exdirector de DriveClub y ha dicho que Playstation 4 Pro está siendo infravalorada Paul Ruchinski, antaño el máximo responsable de DriveClub, ha asegurado confiar en Playstation 4 Pro Pese a las críticas negativas en algunos sectores, cree que es algo que está, por decirlo de alguna forma, orquestado Para hablar todos mal de Playstation 4 Pro, cuanto otras compañías, pues veremos que es lo que hacen en el futuro Sobre todo después de haber sabido hoy, pues bueno, que Project Scorpio no obligará a los desarrolladores a sacar juegos a 4K O sea que podríamos tener juegos a 1080p con resolución ultra, como también puede hacer Playstation 4 Pro Pero bueno, ya sabéis que a través de su cuenta de Twitter ha querido mostrar su confianza por un producto Que la mayoría aún no ha tenido la ocasión de probar, dice que demasiada gente está infravalorando el poder de Playstation 4 Pro Sin haberla visto en acción Dicen que, bueno, ha puesto el hashtag, ShanksBeriving, que es ver es creer en castellano Respecto a la ausencia del lector de discos 4K, simplemente ha comentado que si lo tuviera, mejoraría en algo mi experiencia jugable Eso es lo que ha preguntado, afirmando, ¿no? Por decirlo de alguna forma Para acabar, también ha querido apoyar a Playstation VR la tecnología de realidad virtual de Sony Que verá la luz en breve, asegurando que en su caso, pues no le ha producido náuseas en absoluto Una sensación que sí habían asegurado sentir algunos usuarios en las ferias y demás eventos celebradas en los últimos meses Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando la última Veremos si la Playstation 4 Pro es una consola infravalorada o no durante los próximos meses Hasta la próxima, chao